Buenas tardes A continuación les voy a dar una breve explicación sobre cómo reorganizar el árbol de categorías en una tienda virtual basada en PrestaShop Esta explicación es como sugerencia para algunas tiendas virtuales que tienen un árbol de categorías muy extenso Entonces con este breve ejemplo lo que yo les sugiero es organícenlo de un modo muy intuitivo para que sus clientes encuentren fácilmente el producto que buscan Bueno, en este ejemplo son solo 5 categorías pero en la práctica hay tiendas virtuales que tienen más de 20 categorías principales Entonces este árbol este submenú se extiende más allá del primer pantallazo Eso se ve un poco antiestético y por eso sugiero que hay que reorganizarlo Bien Para este ejercicio yo he creado a propósito 5 categorías principales sillas, camas, televisores, neveras y mesas que viéndolas detenidamente las podemos organizar en dos categorías principales Así Noten que sillas, camas y mesas nos podrían caber en una categoría que se llame muebles Entonces aquí vamos a poner sillas, camas y mesas Y en otra categoría meteríamos televisores y neveras Esa categoría podría llamarse electrodomésticos televisores y neveras Entonces realmente nuestras categorías principales son solo dos Lo que sigue pues es crear esas dos categorías principales Entonces entramos por el menú de catálogo damos clic en categorías y creamos nuestra nueva categoría que se llame electrodomésticos Irá indexada en pal O sea en inicio Creamos nuestra nueva categoría que se llama muebles y esta irá indexada en inicio Bien Entonces damos otra vez clic en categorías y vemos todas nuestras categorías principales Acá están las dos que acabamos de crear Lo que hay que hacer es coger sillas, camas y mesas y meterlas dentro de muebles Y eso se hace del siguiente modo En la parte derecha damos clic sobre el icono modificar en la categoría sillas y simplemente le damos clic en muebles De ese modo la categoría sillas queda clasificada dentro de la categoría muebles Damos clic en guardar luego clic en volver a la lista y así sucesivamente con todas las categorías que queremos reclasificar Bien Ya tenemos nuestras dos categorías principales y dentro de cada categoría principal tenemos las subcategorías Entonces démosle un refrescar Perfecto Entonces ya tenemos nuestras dos categorías principales y con el efecto de acordeón se verán las subcategorías de ese modo se pueden organizar cualquier cantidad de subcategorías dándole una apariencia más estética a la tienda virtual Bien Si el tutorial le ha sido útil dale clic en me gusta y si cree que le puede ser útil a alguien más por favor compártalo en su muro de Facebook o cualquiera que sea su red social favorita Y recuerde si tiene una tienda virtual traiga su hosting a coltiendas.com Acá le damos más Muchas gracias Gracias